Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a su segundo episodio ya, segundo episodio de Android Application Reviews por Neobonet hoy vamos a estar platicando para la banda que le gusta el cine, también vamos a estar platicando un poquito de cuestiones ahí de web tracking para cuando esté sin internet cómo poder accesar sobre todo acá en México pues echenle un ojo, espero que les guste, por favor suscríbanse por acá y comenten por acá, muchas gracias, nos vemos, bye Hoy la primera aplicación que vamos a estar viendo y revisando va a ser Cinefluo Lite es una aplicación que ve las carteleras del cine de todo el país la verdad me gusta, me gusta, esto me gusta realmente lo rápido y fácil que es aquí por ejemplo yo tengo ya predefinido que estoy en la zona sur del Distrito Federal y me pone todos los complejos que hay de diferentes empresas por ejemplo Cinépolis, Cinemax, Cinemark, etc. y yo lo tengo por aquí del lado sur del Distrito Federal pero ustedes pueden ver aquí en Preferencias que lo pueden escoger de cualquier parte del país que más o menos haya, se tenga la noción por ejemplo, no sé, vamos a suponer que quiero ver solamente los de Cabo San Lucas donde yo soy y no ver los de el sur entonces le ponemos guardar y automáticamente vemos que para Cabo San Lucas se ven dos complejos nada más entonces por ejemplo voy a regresar a los del Distrito Federal Distrito Federal Sur aquí está, guardar y ya me pone toda la lista por ejemplo vamos a ver Cinépolis Universidad a ver que encontramos ahí empieza a descargar la cartelera esto de repente es lento, de repente es rápido eso es algo que no me gusta mucho como que no es tan consistente la velocidad entonces aquí podemos ver toda la lista de películas que podemos ver en ese cine en particular vamos a ver por ejemplo Sherlock Holmes en este caso aquí podemos ver una pequeña sinapsis vemos quién es el director, etc, etc podemos votarla por ejemplo, a mí, pues me gustó yo le doy unas cuatro estrellas a esta a esta película tu voto fue enviado no sé, la verdad, ni para dónde se va ese voto ni nada, ¿no? pero bueno aquí podemos ver en cada una en azul un poquito más fuerte un poquito más vivo la hora en la que está la película que ahora se está proyectando cada una de ellas también dice si está subtitulada con una S entre paréntesis o doblada con una D por ejemplo, operación regalo aquí etc, etc, ¿no? entonces, está bastante bien la aplicación lo que no me gusta es realmente look and feel está bastante, bastante feo pero creo que es una buena opción si tú quieres saber básicamente qué es lo que qué es lo que se proyecta acerca de ti pues tú puedes verlo aquí, ¿no? algo que le falta a esta definitivamente es que te que automáticamente haga la localización y por medio de la localización pues te te diga qué películas están cerca de ti y todo esto, ¿no? algo que también me gustaría que tuvieran este tipo de aplicaciones es nosotros poderle decir qué puedo ver en la próxima hora o sea más o menos este pienso llegar al cine en una hora ¿qué está a esa hora? ¿no? algo eso es muy muy en particular pero bueno entonces esta es la primera aplicación y vamos a vamos con la segunda la segunda aplicación que hoy queremos platicar es Cinemap Cinemap es otra aplicación muy parecida a la anterior pero este tiene un enfoque un poquito distinto está está más bonito el look and feel es más está más bonito hicieron más pues más trabajo con la la pantalla etcétera etcétera nada más que siento que todavía no no la han pulido bien en el funcionamiento por ejemplo esto de esperando tu ubicación que era la que le faltaba aquella que me estaba quejando ahorita no funciona muy bien en esta podemos ver que se queda ahí esperando tu ubicación esperando tu ubicación y nunca la la agarra ¿no? entonces eso se me hace un poquito falloso siempre aparece esto ups no te encuentro cuando yo verifique tanto en Google Maps como aquí y en Google Maps está la localización sin problema entonces algo algo pasa por acá ¿no? pero bueno dentro de cines este tiene un un acercamiento un poquito diferente al otro este lo ves por marca primero o por empresa y luego ya por lugar por ejemplo vamos a ver si a ti te gusta Cinépolis en vez de Cinemax pues entonces te vas a Cinépolis entonces aquí ves cuáles son los Cinépolis que están en el país entonces vamos a vamos a escoger por ejemplo no sé Toluca y vemos los que los que hay en Toluca por ejemplo Cinépolis Galería Matepec y aquí empieza a bajar la cartelera ¿no? entonces si ven el look and feel es comparado al anterior si es más bonito este tiene un layout un poquito más agradable se podría decir por ejemplo vamos a escoger podemos poner como favorito este este complejo ahí lo ahí lo ponemos entonces nos deberá aparecer en favoritos ¿no? aquí se encuentra en favoritos en el cual podemos acceder directamente el problema de esta es que vi que hay muchos errores de este tipo de error de internet cuando se ve que estamos conectados pero da error de internet error de internet entonces hay algo que no está bien con esta aplicación no sé si en la próxima versión se arreglarán todos estos problemas porque realmente si es un poco difícil trabajar con esta aplicación cuando da ese tipo de errores ¿no? entonces no es muy consistente da varios errores de internet cuando el internet existe el internet hay la conexión ahí está entonces si está medio raro ¿no? por ejemplo aquí estoy descargando esta cartelera de Cinépolis a Jusco por ejemplo vamos a ver no sé Caballo de Guerra aquí podemos ver todas las horas en las que se ve y aquí en vez de irse a otro layout aquí si picamos ver información entonces vemos aquí la información de la película director actor sinopsis etc ¿no? entonces pues ahí están son dos opciones que ustedes tienen para para checar la cartelera aquí en México una es Cinéfolis Cinéfilos una es Cinéfilos Light y la otra es esta que tenemos aquí Cinemap entonces vamos a ver ya por último la última aplicación que no tiene nada que ver con cine pero aún así es bastante bastante útil esta aplicación de las que les estoy hablando es HHG5XX Default que yo no sé a quién se le ocurrió dejar ese nombre pero bueno la verdad está muy buena aunque es fea la aplicación pero es muy muy buena la aplicación esto básicamente lo que hace es sacar la WebKit por default de de los de muchos de los routers que están ahora desplegados en México que son los Huawei aquí por ejemplo uno nada más le da click aquí o le da touch en Fun Highway Apps y lo que hace es automáticamente te aparece todos los highways que existen alrededor tuyo en este momento y te pone la clave por default aquí podemos ver el nombre la MAC address del router y dice que el default web es tal entonces lo único que se tiene que hacer es dar click en el preferido esto es si aparecieran más apareciera aquí toda la lista pero en este en este caso no solamente hay uno pero el que está hasta el tope de la lista es el que más tiene fuerza de conectividad entonces aquí por ejemplo le vamos a decir try to connect using a default key y lo que hace realmente es poner la llave esta clave en la agrega en nuestras redes conocidas y trata de conectarse en este momento si ustedes ven ya estoy conectado a esa red vamos a comprobarlo que ya esté en esa red vamos a ver aquí en settings vamos a ver aquí si ven en wifi ya vemos que estoy conectado precisamente o me estoy conectando hacia esa red está obteniendo IP ahorita pero quiere decir que ya lo encontró de hecho yo creo que aquí es un errorcito porque si si estoy conectado ya vamos a comprobarlo ya se ha desconectado vamos a ver será porque estoy un poco lejos de la de la red y es por eso que no lo alcanzo a agarrar tan bien pero básicamente aquí ya está obteniendo una IP address vamos a ver si lo obtiene ahí está ya está conectado entonces vamos a vamos a ver vamos a navegar un poco acá con Dolphin entonces vamos a ver por ejemplo vamos a android.com y bueno pues aquí esperamos un poquito y vemos estamos un poquito alejados se ven la fuerza de la señal es muy muy débil pero tenemos la conexión a internet y bueno aquí más o menos podemos ver cuál es la la funcionalidad de este de esta aplicación definitivamente la aplicación es muy útil para cuando estamos afuera el único problema o el gran problema que tiene es que solamente trabaja para un solo tipo de de routers no pongo los otros webcrackings o aplicaciones que hay porque como por ejemplo Google Wi-Fi y ese tipo de cuestiones ya no están en la app market ya los bajaron y este es el que sigue todavía en la app market sin ningún problema lo pueden bajar lo pueden consumir entonces pues bueno esta es una muy buena opción si de repente no tienen datos o necesitan este ver videos o algo así y no y no tienen una conexión Wi-Fi disponible pues con esto lo pueden abrir sin ningún problema entonces pues échale un ojo y pues esperemos que les haya gustado nos vemos la próxima semana bye chau chau Gracias por ver el video.